La violenta reacción de un conductor y su pareja ante una multa de tráfico por ignorar una luz roja en México es el colmo de la mala conducta en la vía pública. Ambos la emprendieron a golpes contra el agente. Por fortuna, varios testigos del ataque sometieron a los agresores que se encontraban en estado de ebriedad y fueron detenidos.